Cogemos el móvil, abrimos Google Maps y escribimos Castillos del Valle del Loira Y mirad lo que aparece, alucinar Y estos castillos que veis aquí son solo los importantes, los grandes Estamos en el corazón de Francia, en una de las zonas del mundo Por una mayor concentración de castillos Y no unos castillos cualquiera Estamos hablando de unos castillos de película Es tal el espectáculo visual del Valle del Loira Que el conjunto de monumentos, castillos, ciudades, viñedos En una extensión de 200 kilómetros Está considerado patrimonio de la humanidad Bienvenidos al Valle del Loira El río Loira es el más largo de toda Francia Con más de mil kilómetros Es tan importante que en su día era un canal de comunicación Del interior de Francia Ya que es muy fácil transportar mercancías a través del río De hecho los vikingos asediaron ciudades usándolo Llegó a tener incluso peaje Las ciudades más importantes del Valle del Loira Haciendo todo el trayecto del río Serían Orléans, Blois, Tours y Angers Que es el tramo más importante turísticamente Y donde se encuentra la mayor concentración de castillos Pero ¿Por qué hay tantos castillos en el Valle del Loira? A los reyes franceses les gustaba tener cortes itinerantes Y con ellos siempre viajaba todo su séquito Entre ellos muchos nobles que construían sus propios castillos En espacios cercanos a donde se asentaba el rey Esto hacía que si un rey levantaba un castillo Todos sus alrededores se llenaban de palacios Que aquí se les conocen como chato Una cosa muy curiosa es que el séquito de los reyes de Francia Podía llegar a tener hasta 10.000 personas Si el rey se movía, con él se movía toda su gente Incluso con todo su mobiliario a cuestas Sería una fila enorme de personas Si el traslado no era demasiado largo Podía llegar a darse la circunstancia De que cuando el rey estuviera ya llegando al destino Su séquito apenas estuviera empezando a salir Y ahora que hemos puesto todo ya en contexto Vamos a coger el coche y empezamos la ruta Nuestra primera parada nos lleva a esta ciudad que veis aquí a mi espalda Que es Orleans Que es considerada la entrada al Valle del Loira Orleans además es la ciudad de la heroína francesa Juana de Arco Que cuando lo escuché yo lo que pensaba es que había nacido aquí O que había vivido aquí Pero en realidad el dato curioso es que solo estuvo en esta ciudad 10 días Pero si estuvo tan poco tiempo en la ciudad ¿Cómo es que es conocida como la doncella de Orleans? Con tan solo 17 años y tras tener visiones que decían Que tenía que defender la ciudad de Orleans Del asedio de los ingleses durante la guerra de los 100 años Consiguió el apoyo del aspirante al rey de Francia Para ir a defenderla El caso es que al final tuvo una gran influencia en la batalla Y terminó siendo una figura decisiva en la guerra contra los ingleses Vamos a dar una vuelta por la ciudad antes de que se vaya el sol Cenamos algo y nos preparamos porque mañana empieza la ruta Una cosa que hay que tener clara cuando viajas el Valle del Loira Es que en realidad es imposible que veas todos los castillos No hay que emborracharse de castillos Porque si no uno además es que pierde la perspectiva Conviene seleccionar algunos Los más importantes, los más bonitos, los que más te interesen E intercalarlos con ciudades, con pueblos Incluso con hoteles con encanto Como este que veis aquí que es un antiguo molino reconvertido En este caso como es nuestro primer día Hoy sí que vamos a ver castillos De hecho vamos a ver tres Vale, este es el primer castillo que vamos a visitar Es un castillo que tiene dos fachadas Es muy curioso, esta que es de la Edad Media Y la que está en el otro lado es una fachada del siglo XVIII El interior de este castillo está muy bien conservado Es un sitio muy bueno para ver cómo se vivía años atrás dentro de los castillos Ha habido muchos dueños Y el último lo que ha querido hacer es una recreación de cómo era la vida en castillo De hecho ellos siguen viviendo aquí Bueno, ahora vamos a ver uno de los castillos más espectaculares del Valle del Loira El tema es que acaba de llover un montón Pero se está despejando Entonces vamos a verlo por dentro Y luego os lo enseño un poquito Vale, os cuento un poco Esto más que un castillo es un palacio Es un palacio real Lo mandó a construir Francisco primero Con la idea de que fuera un castillo fortaleza Con un estilo francés De hecho en un principio lo que se construyó es esta parte Es más cuadrada Y luego posteriormente se le fueron añadiendo toques renacentistas italianos Os recomiendo que para visitarlo os empleéis tiempo Le dediquéis bastante tiempo porque es muy grande Es un castillo muy grande Es un palacio enorme Visita obligada en la ruta del Valle del Loira El castillo de Blois Es uno de los castillos más importantes de Francia Porque por aquí han pasado los reyes más importantes Como Francisco primero, Luis doce, Luis catorce Que son los reyes más importantes que ha tenido Francia Es un castillo que su base es medieval Y luego durante el resto de siglos Se fueron construyendo diferentes estancias Hubo diferentes ampliaciones Que de hecho se pueden ver perfectamente Porque tienen diferentes estructuras Bueno, nuevo día Después del empacho que tuvimos ayer de castillos Por la mañana vamos a hacer algo diferente Y lo que vamos a hacer es dar una vuelta en una gabarra Vamos a conocer un poquito el río Vamos a pescar Vamos a visitar un poco todo lo que es la zona Pero a través del cauce y del río Y luego ya veremos Porque probablemente veremos algún castillo más Así que vamos con esto Empezamos El castillo de Chalansó es probablemente uno de los castillos más bonitos De todo el valle del Loira Ya no solo por su espectacular edificio Sino también por los jardines que lo rodean Este castillo tuvo una peculiaridad a la hora de conservarse Y es que era uno de los únicos puentes Por los que se podía cruzar en la guerra mundial En la segunda guerra mundial De ahí que se usara para ir de un lado al otro Y huir de las tropas enemigas cuando te convenía El castillo en realidad toda esa parte Toda aquel ala Han sido extensiones posteriores El castillo en un principio era toda esta parte Y poco a poco se fue ampliando hacia esa zona Aquí es donde se encuentran todas las estancias Está lleno de habitaciones Si lo visitáis vais a ver que hay un montón de camas Y luego toda aquella parte son unas enormes galerías Vamos a dar una vuelta por los jardines Os los enseñamos un poquito Y nos vamos directos a ver otro castillo El último castillo del día Pero no por ello menos importante Este castillo se puede considerar Uno de los más importantes del Valle del Loira Y es que era un sitio habitual de paso de los reyes Se construyó como una fortaleza De hecho se puede ver perfectamente En la altura que tienen algunas zonas Sobre todo las que dan al río Y aunque con el paso de los años Se han perdido hasta cuatro quintas partes del castillo Esta es la zona Todo lo que está en negro es lo que queda Y lo rojo es lo que hubo en su día Es un sitio en el que merece la pena mucho Apuntarte a una visita guiada Para que te cuenten la historia Porque de todos los castillos Que hemos ido visitando hasta ahora Este fue el primero Que cogió ese toque de Palacio Real Aquí en lo alto hay una capilla Que está enterrado De hecho una de las personas más importantes Que han pasado por aquí Un tal Leonardo da Vinci Que seguro que a alguno le suena Que vivió en una casa solariega Que había por esta zona Vale, os cuento un poquito Lo que vamos a hacer hoy Vamos a visitar Tours Que es la ciudad en la que nos encontramos Que ya veréis Porque tiene algunos rincones muy bonitos Con casas entramadas Y desde aquí lo que vamos a hacer Es salir hacia el norte Vamos a ir a visitar algo diferente A lo que hemos estado viendo Va a haber castillos también Por supuesto Pero la idea es llegar hasta Chartres Que es una ciudad que tiene Una catedral espectacular Y lo vais a ver ¡Suscríbete! 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 La razón por la que hemos venido a estar Chartres Que es como se diría en español es visitar su impresionante catedral que es muy especial porque sea solo religioso eso de lo mismo su arquitectura la ha llevado a ser patrimonio de la humanidad en el mismo lugar en el que está construida la catedral ya había una catedral románica construida a principios de la edad media que fue destruida por un incendio y de la que sólo se conserva una parte de la fachada principal sobre esta fachada se construyó la iglesia gótica que podemos ver a día de hoy que lo curioso es que sólo tardaron 40 años en construirla para que se hagáis una idea de sus dimensiones en su interior cabe la catedral de notre dame de parís pero claro cómo se puede construir un edificio tan grande sin que se venga abajo teniendo cuenta que estamos hablando de la edad media esto es gracias a su estructura gótica de sus bóvedas que fue pionera en el mundo que permitía soportar pesos muchos más grandes y hacer que el interior fuera mucho más alto además de que se pudieran colocar vidrieras mucho más grandes de lo habitual de hecho hay más de 170 vidrieras góticas que son originales que eso es una rareza en el mundo es casi imposible encontrar un lugar donde puedas ver vidrieras auténticas de hace 800 años pero una cosa muy curiosa de esto es tener en cuenta que aquí por aquí han pasado dos guerras mundiales como puede ser que se hayan mantenido sobre todo teniendo en cuenta que si hay una bomba cerca la propia explosión hace que las vidrieras estallen esto es porque los habitantes de la ciudad preveyendo que esto podía pasar porque ya había pasado en otras catedrales y en otras iglesias de francia decidieron desmontar una a una las vidrieras y protegerla además también lo que hicieron fue para evitar que las esculturas de fuera se pudieran destruir o pusieron bolsas de arena en el exterior para protegerlas esto ha permitido que a día de hoy puedas entrar a la catedral y verla tal cual era hace 800 años salvando la parte del coro que es una reconstrucción posterior del siglo 18 al estilo de barroco pero esto no acaba aquí y es que cuando entras a su interior te llama muchísimo la atención que hay dos colores puedes ver una parte que es piedra negra y vidrieras muy sucias y otra que es blanca totalmente esto es porque la parte negra era lo que se veía hace unos años y un proceso de reconstrucción ha hecho que saquen los colores originales no es que la hayan pintado son los colores originales que tenía la catedral en su día última parada en nuestra ruta este espectacular castillo ya no es sólo su exterior que es muy bonito sino también sus jardines y su interior que está repleto de mobiliario del siglo 17 nos vemos en el próximo vídeo adiós